Y la historia de amor es como un poco de complicada, como todas las mujeres. Así que los invitamos a todos a visitarnos y a conocer y a descubrir estas bellezas, hermosuras que tenemos para ustedes. Me encanta este país y ahora eso es mi patria. El mercado nació realmente de la pandemia, pero también tiene su historia antes, porque nosotros comenzamos con el mercado de los vegetales, con el jardín orgánico y las cenas orgánicas que teníamos. Y luego, cuando comenzó la pandemia, hubo como una necesidad de que la gente no quería ir a los supermercados. Y si iban al supermercado, la parte de los vegetales frescos se les dañaba muy rápido y no querían ir con mucha frecuencia. Entonces, está la unión perfecta entre la necesidad de ambos lados. La necesidad de los vegetales frescos y las personas que tenían vegetales que se les estaban dañando y personas como Claro Café que preparaban. También estábamos sin servicio, vamos a decir, porque todo el mundo estaba en su casa. Mira, esto es muy interesante porque tú sabes que con la pandemia no hay mucho para dónde ir. Están limitadas un poquito las actividades y todos los sábados yo me alegro mucho de venir aquí a comprar algunas cositas, buenos panes, buenos dulces, muchas variedades. O sea, que es una maravilla esto, una maravilla para uno tener variedad. Mi esposo trabaja en la panadería artesanal y estas son las baguetas, esa es la brillosa con chocolate, esa es la integral con girasol, esa es a 180 pesos. Y aquí es la más grande. Eso a 200, 260 y a 100, lo más pequeño. Son hechos con linaza, salvado de trigo, que son cosas nutricionales. Todo lo que se usa es nutricional y por teléfono se nos contrata a la casa. Aquí está el número. Todo está aquí. Venir aquí al mercadito a comprar como una lasaña, algo así, algo que uno se puede llevar y comer luego. Y así fue naciendo poco a poco. Entonces agregando la parte artesanal de las tiendas que estaban cerradas, que también necesitaban un público y entrada. Y así nació el mercado. Artisanía y joyería. Hecho aquí en República Dominicana. Todo hecho aquí en República Dominicana. Por una artista. ¿De dónde es usted? Soy francesa. Yo vivo aquí desde 16 años. La piedra semi preciosa, única en el país. Está súper linda, única, única. Tenemos eso, anillo, tenemos braceletes y tenemos aquí. Algunos productos hechos aquí también, como vanilla, como cacao natural, como mamahuana, la famosa mamahuana del país. Me gusta, sí, eso es muy bueno. Yo soy diseñadora. Los sombreros es un trabajo social, ¿verdad? Que hacemos con las comunidades indígenas y artesanas. Es todo hecho a mano. Yo trabajo en el diseño, los colores. Es como la evolución del sombrero. Y con respecto a las piedras, también el diseño. Y lo trabajamos con piedras directamente en Brasil, que es donde viene la piedra. Entonces, es todo con baño de oro 18 quilates. También tenemos en otras piezas un poco más minimalistas. Y ya si son en 10, en oro 10 quilates o 14. Precisamente hoy, bueno, hoy no, este mes de abril, cumplimos un año de mercado de sábados. Local honey from the honey company. Binyong. Marmelade especial y sin azúcar. Para personas diabéticas, eso comida. Eso vinagre, vinagre natural. Natural, con manzana, de mango, de cenola, papaya, leche, entropic, es cenola, mango, pineapple. Bueno, y ya nos llama. ¿Vale? Si te puse un ¿No? Para una bolsa es 1,500 pesos. ¿Y qué es esto? Un apple pie. Ay, qué bueno. Y allí galletas. Galletas y brownies. ¿Y cómo tú vendes eso? ¿Cuánto? Sí. Por 50 pesos cada pedazo. Un pedacito a 50 pesos. Ah, pero cuesta mucho, ¿eh? ¿Y por qué? Es muy bueno, ¿eh? Sí, cuesta mucho tiempo para cocinar, así que... Ah, ok. Vamos a probar ahorita. Que está bien. ¿Y tú garantizas eso, que está bueno? Sí. ¿Tú mismo lo haces? Sí. En la casa, todo eso. Muy bien. ¿Y tenemos brownies? Brownies. Sí, brownies. ¿Y cuánto cuestan brownies? 25 pesos. 25. ¿Y aquí qué es este? También es lo mismo, pero sin los pedazos arriba, porque a veces personas lo quieren. Ah, ¿y cuánto cuesta un poquito de eso? También porque los pedazos son grandes, 50. Aquí tenemos productos, hechos, toda la pintura que veo aquí es hecha a mano, lo hace mi hija, con tela de camba, y aquí también, todo lo que es pintura es hecha a mano por ella, igual que los hoodies. O sea, todos los diseños en la botella y en la ropa. Hecho a mano. Hecho a mano, sí, pintado a mano. Bueno, pero qué bonitos son esos. Sí, mucho arte. Y luego estas otras cosas son sacos para organizar, para poner uno lo que quiera, y algunos colores se han obtenido con productos naturales, como cáscara de cebolla, o semilla de aguacate, que usa piedritas de Swarovski. Y los diseños de los hoodies, acá tiene el Times Square pintado. ¿Y eso cuando lo lavan no se daña? No sale nada. Un ejemplo es este de aquí, que lo traemos siempre, que es el de mi otra hija, que es Bad Bunny. Y ya lo hemos lavado como siete veces, yo creo, y la pintura mantiene igual. Ah, pues es muy buen trabajo. Sí, es muy buen trabajo. Bueno, entonces el Instagram es Artsy, y el teléfono es 809-804-5060. Gracias, Osama. Yo soy la creadora y diseñadora de esta línea, en micro macramé. Ella toma los hilos, las perlas, todo eso, y luego ella las coge, hace todas las cosas. ¿Y tú quién eres? Mi hija. Tú eres su hija, porque tú eres muy bonita. Y voy a hacer decoración y joyería en macramé. Esas dos bolsaritas salen en 500 pesos, las dos juntas. Hecho a mano. Hecho a mano, todo hecho a mano, con hilo encerado y bolitas de metal. Es pequeño regalo para llevar, para turistas, para memoria, que estaba en República Dominicana, porque mayormente es pececito, aves que vive aquí. Tiene un seahorse, qué hermoso está aquí. Sí, exacto. ¿Este seahorse ranch? No seahorse ranch, solo seahorse. Solo caballo del mar. Es verdad. Yo soy Natalia. Natalia, de Rusia, Dominicana. Sí, exacto. Muy bienvenidas a este país siempre. Muchísimas gracias. ¿Ya haces todo esa foto en helicóptero, Félix? Ah, sí. ¿Eso es aquí en el país? Todo. Solo República Dominicana. Wow. Una maravilla. Y todo de helicóptero. No con un dron, sino con un helicóptero. Sí, todo helicóptero. Estos están a 1.200 pesos. Y eso, estoy haciendo una oferta hoy. Ah. Y eso contiene más, que son más recientes, la foto de esto. ¿Muro de Monte Cristi? Y eso es la frontera. Porque yo hice mucho trabajo sobre la frontera, porque todo el mundo habla de la frontera, nadie la conoce. Sí, sí. Entonces, yo hice muchas fotos de frontera. Y mira, aquí es la última. República Dominicana. Y aquí está Haití. Distinta de lo que la gente está acostumbrada a ver. Esto fue una impresión en Canadá, con papel de aya, para tener más calidad y más calidad de impresión. Aquí trabajamos reciclar con tapita, con lata de cerveza y refresco. Todo hecho aquí en Cabarete. Estos son jabón hecho con glicerina vegetal. Son hechos en casa. Le preparamos, eso es a vanilla. Y los letreritos son hechos de playwood reciclado, que recorremos también. Los pequeños así son a 250. Ahora tenemos un especial en este mercado de Sea of Strange. Y son hechos también a la medida. Si uno quiere poner la foto de sus hijos o cualquier cosa, hacemos todo a mano. Así que podemos hacer todo. ¿Una persona puede traer a usted una foto y se la lleva y la trae listo con eso? Sí, nos manda por Whatsapp la imagen o la frase o la foto. Sí, estos son panecillos de pasa y azúcar. Yo tengo aquí esquinas de nuez. ¡Wow! ¡Qué bonito está eso! Mi último pedazo de cheesecake. ¡Oh! ¿Y cuánto cuesta ese cheesecake? 150 pesos. ¡Bien! Y aquí yo tengo galletas, almendras, coco, chocolate oscuro. ¿Y quién hace todos esos productos? Yo. ¿Ustedes? La cocinera está aquí. Sí, pero yo hago normalmente bizcocho alemanes. ¡Hallo, meine lieben deutschen Freunde! ¡Ich freue mich, wenn ihr alle hier zahlreich erscheint auf dem Markt und weiterhin meine Produkte kauft! ¡Vielen Dank! Entonces, ¿usted qué hace esos productos? Sí, yo hago todo. ¿Escusa? ¿Y cuánto cuesta uno de esos? Uno de cuatro, quinientos pesos cada uno. ¡Qué bonito! ¿Y tú vienes todos los sábados aquí también? Sí, 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 cada sábado. Cada sábado. Yo hago también este cuadro grande. ¿Allá? Sí. Sí, este cojín. ¿Cuáles son los que usted hace? Todo. ¿Su nombre? Wendy. ¿Y cuál es su nacionalidad, Wendy? Yo soy de República Checa, pero vivo por aquí diecinueve años. ¿Qué tiene de especial cada camiseta de esa? Un especial. Y dos para dos mil doscientos. ¿Y estas gorras? Y un gorra es mil quinientos. ¿Y sombreros? Y el sombrero es dos mil. ¿Quién hace ese sombrero? Mucho gente. ¿Está muy lindo eso? Así. ¿Por qué sin sol? Sí. ¿Y cuánto cuesta un sombrero de esa? Dos mil. Muy bien. Sí. ¿Ven a C-Horse Ranch Market? Porque hay muchos, muchos vendedores locales. Y puedes comprar locales y apoyar a la comunidad. Y toda mi tienda, toda mi ropa es de otro país. Entonces, soy la tienda que hace viajar. Hace dos años que yo vivo aquí. Porque con mi trabajo yo podía elegir un lugar que quería vivir. Que sea fácil de ir con el avión. Y entonces decidí de vivir aquí porque me enamoré de Cabaret. Entonces, mi libro es como una novela de amor en el avión. Entonces, todo lo que pasa en la historia de Scarlett, la persona, es inspirado por mi vida o por alguien que me contó porque no tuve que ir en grande mi imaginación como pasa todo en el avión. Ya yo solo escribí lo que vivía yo. Y la historia de amor es como un poco complicada, como todas las mujeres tenemos amor complicado en la vida. Hola a todos, si ustedes están aquí en Cirol's Ranch, vengan a nos ver en el mercado. Tenemos muchas cosas diferentes de allá. Mi boutique ofrece muchos productos de allá en el mundo, entonces yo les voy a viajar a través del mundo. Todo lo que ven son aceite de moringa mezclado con extractos de plantas diferentes para hacer tratamientos para la piel, para el rostro, para el cabello. Bueno, este es un aceite para la piel. El aceite de moringa está hecho de un aceite muy parecido al aceite natural que la piel tiene. Entonces, el cuerpo lo puede absorber y asumir y ponerlo a trabajar. En comparación a una crema de farmacia hecha de petróleo, el cuerpo muchas veces no sabe cómo utilizar eso y puede causar alergias. Es muy improbable. ¿Cómo tiene efectos secundarios? Es muy improbable que tendrá efectos secundarios negativos, solo hemos visto milagros para la piel. Yo traigo algunas cosas del antiguo, mezclo con moderno y hago mis trabajos. Entonces, mire por ejemplo, este es moderno, este es un grifo de agua con una gota de larimar. Esto es más contemporáneo. ¿Y cuánto cuesta algo así? Esas piezas son 100 dólares, son 6 mil pesos más o menos. Ya este tiene otro más trabajo. Ya este son hojas, todo es hecho a mano, la cadena, todo es... Esas son las olas del cabarete. Este se volvió un símbolo de los deportes acuáticos. Bienvenidos. Y encontrar piezas originales, como ya se ha dado la vuelta para todos los expositores. Hay algunos que son vendedores, pero hay muchas cosas originales. ¿Cómo ha sido la acogida de la persona que viven aquí en Seahorse Ranch y la gente que tiene la oportunidad de llegar aquí? Ambos muy buenos. Los de Seahorse Ranch más o menos vienen siempre y compran sus cosas que piden, que le hagan de antemano, que ya están como preparados, saben lo que vienen a buscar. Como por ejemplo el yogur, el yogur griego, que vienen todos los sábados, compran pan, compran yogur, compran vegetales. Y luego ven lo que hay, vamos a decir que un vestidito que se le pegue, una prendita que se le pegue. Y las personas de afuera también vienen, vamos a decirlo, a lo mismo. Tenemos cones que lo hago cada fin de semana diferente con pasas o con parmesano. Esto es mi pan de nueces, que eso es gluten free, para la gente que no puede comer. La comida que hago es almuerzo que cambio cada día y los fines de semana hago cosas dulces, bizcochos, hago mucho ensalada vegetariano. A todos vengan al mercado, al market de Seahorse Ranch con todo el protocolo, a disfrutar de la naturaleza y de los buenos productos que trae este maravilloso mercado. Yo soy italiana, pero vivo aquí en Sosua desde 7 años y eso es mi trabajo. ¿Y te gusta vivir aquí? Me gusta muchísimo y no pienso regresar. La mejor parte es que yo trabajé muy arduo, vamos a decir casi el primer año y ya corre solo. Sí, de nada, gracias a ti. Es… ¿Cómo estánmuşl?